Exatlón México Exatlón México uno de los programas con mayor audiencia de televisión azteca, siempre está dando de qué hablar, y es que por más de cuatro meses el reality deportivo se ha mantenido en el ojo público, desatando constantes enfrentamientos entre los seguidores del equipo de famosos y contendientes a través de redes sociales. Esta vez no fue la excepción, el día de ayer, los equipos compitieron por la supervivencia en Exatlón pero después de una reñida competencia entre los azules y los rojos, que culminó en carrera de relevos entre Mati González y Ernesto Cázares contra Análogo e hijo de Octavón, fue el equipo de contendientes quien finalmente obtuvo el triunfo obligando a los famosos a ir a la prueba individual y posteriormente a la arena. Fue precisamente en la prueba individual en donde una guerra de comentarios surgió a través de las redes sociales en la página oficial de Exatlón en Facebook, después de que Análogo e hijo de Octavón perdieran el desafío individual quedando victorioso Daniel Corral. El desafío consistía en mantener el equilibrio mientras iban colocando las piezas de madera en una especie de parrilla. La inconformidad de los seguidores del programa Estribo en que el gimnasta Daniel Corral, apoyó la rodilla en el soporte de la parrilla lo que según los televidentes le dio más estabilidad. El enojo de la audiencia aumentó cuando finalmente en la arena el eliminado resultó ser el hijo de Octavón, quien según los comentarios se había ganado el respeto del público no solo por su desempeño durante la prueba individual, sino por competir constantemente en el programa a pesar de tener una lesión en la pierna. Los seguidores del reality aseguraron que quien tuvo que irse a la arena en calidad denominado con Análogo era Daniel Corral y no Octavón, pero que la producción permitió que el gimnasta ganara el desafío pese a la trampa que según los fans hizo, ya que presuntamente y según una gran cantidad de vídeos publicados en YouTube, la producción quiere que la final se debata entre Corral y Ernesto Cazares. En el programa Esatlón fuera de lugar, los conductores aseguraron que lo que había hecho el semidios estaba permitido ya que si no lo había prohibido el jurado, era válido, justificando la acción de Corral. Esto en respuesta a los miles de comentarios que circulaban a través de redes sociales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.